La gente se pregunta, ¿qué está pasando con los precios? Bueno, tenemos una evolución de precios, es decir, lo que se llama una inflación, el auto entre el 1 y el 1,5 mensual está aumentando, como están aumentando los salarios y como están aumentando todos los componentes. ¿Qué está pasando con la entrega de vehículos? Porque se habla que en los sectores más demandados hay una demora entre 30, 60 y 90 días. Bueno, es verdad, pero vamos a analizarlo, ¿cuál es el motivo? El principal motivo creo que es que cuando se hicieron las proyecciones del año pasado no se suponía una demanda como esta. Los que más estamos satisfechos de lo que podría ocurrir sería una demanda igual, no que lo superara como en el 26% de este mayo con respecto al mayo pasado. Ese es uno de los problemas que hay. El otro problema es, Argentina el 65% de lo que produce lo exporta, y de esa exportación el 85% va a Brasil. Brasil su economía está traccionando mucho y hay compromisos de abastecimiento. Entonces las terminales tienen que atender el crecimiento argentino y el crecimiento brasileño. Y en la fabricación del automóvil todos estos procesos son grandes y a su vez tenemos una situación muy especial y delicada que son de los autopartistas nacionales, en el cual el gobierno ya está tomando medidas y va a salir a la colaboración y al apoyo de la industria nacional para ver en qué manera se puede aumentar el componente nacional, que hoy es muy bajo y llega en general el promedio total al 17%. El informe mensual que da CARA generalmente da cuenta de que está creciendo la financiación para los autos. Ustedes, los concesionarios que le vean día a día con el público, ¿cómo están viendo este tema? Bueno, partamos. Nosotros, la sociedad argentina, está un poco reacia a endeudarse. Después de la que tuvimos nosotros en el 2002, la sociedad argentina no es proclive ir a un crédito y está de a poco, se va bancarizando. Hoy estamos en un 40% de financiación, pero ahí está incluido casi un 20% de planes de ahorro, que siempre la Argentina llegó a un tope de tener el 30% de las ventas a través de planes de ahorro, cayó al 10%, hoy podremos estar entre el 15% y el 20%, pero va en aumento. Eso es un crédito nacional, el plan de ahorro que sea un autocrédito, como supone, una autofinanciación, que tiene un predicamento bastante grande hoy con respecto a la financiación. Es decir, de a poco vamos subiendo, porque lo lógico sería, ustedes fíjense que en la década del 90, cuando se expande, comienza allá por el 91, 92, se hace la reestructuración de la producción nacional de automóviles y a su vez la venda, el 70% de los vehículos se vendía con crédito. Quiere decir que tenemos un mercado para crecer. El día que la oferta del crédito sea accesible y la sociedad quiera entrar en crédito, hay un margen muy grande para aumentar el volumen. Nosotros creemos que la Argentina, con crédito normal, la gente distendida y viendo el futuro, que no va a haber tormentas y lo que pueda, Argentina puede ser un mercado de 800.000 autos. ¿Qué está pasando con la rentabilidad que se perdió durante el 2009? ¿Qué se está haciendo para recuperarla? No, la rentabilidad no la podemos recuperar. Para que se mueva el mercado, que es lo principal, yo creo que el objetivo de todos los empresarios es poder mantener sus puestos de trabajo. Eso es un orgullo que lo llevamos. Los empresarios reinvertimos y tenemos y cerrar un puesto de trabajo es doloroso. Se siente más la pérdida o la derrota en un puesto de trabajo que en la parte económica. Y en ese sentido hay ofertas y hay ofertas de las terminales y hay más ofertas todavía de los concesionarios que tratamos de ser competitivos. Y vuelvo a decir, como les dije hace un instante, todo el comercio en la República Argentina se está moviendo a través de las ofertas. Y en el automóvil tiene ofertas permanentes. Hoy, vuelvo a decir, Renault ha lanzado una oferta en la cual el Logan está por abajo de los 50.000 pesos y es un esfuerzo entre la terminal y los concesionarios. Y así han tenido otros momentos otras marcas también. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. ¿Tenés una moto usada? Tenemos una noticia para vos. Ahora podés registrarla. Es fácil. Si tenés una moto usada y todavía no la registraste, desde el 5 de abril podés. 0800-122-2227 www.dnrpa.gov.ar Dólarrentacar Vamos donde querés ir, estamos donde nos necesitas. Y estamos en toda la Argentina. Dólarrentacar www.dolar.com.ar Central de reservas 0800-555-Dólar o 011-4315-8800 Auspicia este programa Nueva Nissan Frontier La pica más potente de su categoría Auspicia Acara Asociación de Concesionarios de Automotores De la República Argentina El Plan 12612 de Autoahorro Volkswagen te permite elegir el modelo que más te guste y te da 6 meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas Infórmate en www.autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen Líder del mercado por sexto año consecutivo Aeropuertos Argentina 2000 Cumplimos con todos FACARA Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina En la segunda y última parte del programa les ofrecemos el test del nuevo Fox en su versión Comfortline Disfrute de las imágenes y de nuestros comentarios En el 2004 Volkswagen lanzaba al mercado nacional Al Fox un hatchback del segmento de los pequeños que con su techo alto y su objetivo en la familia se intercalaría en su línea de productos para dar una alternativa a los potenciales compradores de Gol y quizás los del Polo Luego vino una versión de las llamadas Crossbar la que precisamente agregó a su nombre Fox la partícula Cross y que tuvo tanta respuesta del público como la original En el 2007 se le efectuaron una serie de retoques de aquellos que podemos llamar cosméticos Ahora, a seis años de su presentación local nos llega de Brasil la realmente segunda generación del Fox la que se ofrece en las tres típicas opciones de equipamiento la Comfortline la Trendline y la Highline